Hola amigos. Ya superamos los 2.100 suscritos, les pido que todo el que pueda compartir este video, en su Facebook o Instagram, por favor lo haga, para así llegar a más personas y sigan uniéndose al grupo ganador de KJ. Gracias a todos, por vernos día a día. Seguiremos cada día mejorando, los premios, y pronósticos para ustedes. Ya está disponible, la suscripción VIP. Por un costo de 70.000, te damos solo 3 datos diarios, solo 3, y participas por un sorteo entre todos los afiliados de 350.000, todos los sábados, y si por si eso fuera poco. También podrás pronosticar que va a salir el día domingo a las 9 de la mañana, en el loto activo, y si lo pegas, te llevarás un poke acumulado, que irá creciendo semana a semana. Este es el poke con el que arranca el sorteo del domingo, y se lo gana quien a 7 de los suscritos al plan VIP, el animal que salga el domingo a las 9. Así arranca el grupo de esta semana VIP. Participa no te quedes sin jugar. Para que te ganes 300.000 el sábado, y con tu pronóstico veas si te llevas el poke acumulado. Esta es, la dupleta perfecta, para mí. En la ruleta, esta es la zona que nos gusta para hoy. Te dejo los 3, que más me gustan, de esta zona. En el tablero. Esta es, la jugada perfecta. Aquí les dejo, la pirámide de Turatero KJ, ahí están los mejores datos del día. El escogio 2 para ti. Alerta a todos, vean al final del video unos enlaces que les vamos a dejar. Ojo que siempre esos son los más precisos del Datero KJ. Esos enlaces son los más fijos del día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!